De otra manera, el Palabra de Salud de la Vida es salir a vivir en esta hora del Espíritu Santo por el dominio. El Palabra de Salud de la Vida es salir a vivir en esta hora del Espíritu Santo por el dominio. El Palabra de Salud de la Vida es salir a vivir en esta hora del Espíritu Santo por el dominio. El Palabra de Salud de la Vida es salir a vivir en esta hora del Espíritu Santo por el dominio. El Palabra de Salud de la Vida es salir a vivir en esta hora del Espíritu Santo por el dominio. El Palabra de Salud de la Vida es salir a vivir en esta hora del Espíritu Santo por el dominio. El Palabra de Salud de la Vida es salir a vivir en esta hora del Espíritu Santo por el dominio. gracias a todas las cosas gracias a todas las cosas gracias a todos hijos gracias a todos el Espíritu Santo y será más grande bendición a aquellos padres a los padres delictores, Señor de todos los míos, queridos ahora en tu siervo, mi Padre gracias Dios mío nos damos libertad, Señor todos los vivimos en el cautivo de mi lugar gracias te damos el Espíritu Santo gracias Jesucristo de Nazaret ahora vemos el nombre del Señor amén cada uno está de quien lo vi está fuerte sobre mí es como levantar por ti oh-oh-oh